hola chicos les habla drego y en este nuevo vídeo les voy a explicar qué son los totem para qué sirven y cuál es su función porque he tenido varios mensajes y comentarios diciéndome luego que son esos guerreros que flotan sobre tu cabeza estos guerreros que flotan en mi cabeza son totem a dónde van van acá son otro equipo más que puedes llegar a tener cuál es su función o que lo que dan cada uno de ellos no ataca no hace animaciones x pero estando juntos claro hacen una animación que se la voy a enseñar enseguida pero explicando primero los totem cada uno de ellos los que tengo dan 24 a todos los atributos yo he hecho de guapo ni maya attack primero que nada al obtener los tres realizas un efecto que en este efecto es un golpe en área que viene siendo una animación que salen los tres guerreros ancestrales golpeando a los monstruos en este caso si tienes dos no pueden hacer la animación tienes que tener los tres a dónde va su poder al momento que tú los tengas te van a la parte del primer libro en el cual sólo ataques básicos y se pone acá es con un 500 de 500% de daño adicional con un call down de 180 segundos que viene a decir esto que el daño que ejercen ellos el 500% y lo puedes volver a tirar cada 180 segundos que aquí como pueden ver ahora donde los consigues como los tuviste viene explicándoselos ahora esto guerreros te lo dan solamente por eventos me y por qué viene siendo cuando regresa la sección que se llama como clases me y por qué se lo voy a ir explicando ya enseguida con unas escenas que tengo de vídeos se podría decir y les voy relatando más lo que viene siendo bueno chicos siguiendo la guía cabe destacar que ustedes solamente pueden hacer esto cuando esté el evento del samurái antiguo que viene siendo esto que cuando está el samurái antiguo le dan doble clic en los mapas que estén ya sea génesis carne city etcétera los va a enviar a un mapa distinto pero parecido al de la escuelita en qué consiste esto que son varias etapas que por cada etapa hay un voz que al ser derrotado ganan bastante experiencia y de una a dos a tres monedas por cada voz muerto es decir por más allá que avancen van a recibir más monedas y el último voz vendría siendo el samurái que te da las monedas correspondientes para el evento cuántas monedas necesitas para canjear cada tótem cada tótem te pide mil monedas así que tienen que estar atento a eso quiere decir que necesitan tres mil monedas total para tener los tres totem habilitados ya sea en la fecha que te los den y con evento activo siempre y siempre y siempre va a estar las llaves de nx que pueden hacer entrar más veces en el día cuántas veces pueden entrar usted en el día como evento normal depende a veces una a veces dos a veces tres depende si se bogea pueden hacerlo cuál es la diferencia que hay es que igual está la escuelita en la escuelita pueden obtener totem igual los samurái pueden tener los samurái si es que nexon habilita la opción de tener los totem de samurái si no van a tener totem normales que igual son buenos no se depriman están los de inteligencia luz destreza fuerza igual de buenos y está el mismo totem de la profesora que da atributos constantes no me acuerdo si son 12 o 15 pero se los voy a señalar además de esto está por cada voz de la escuelita normal están los totem que te los van regalando son pocos atributos pero como los canjeas acá no te dan moneda los canjean por mesos valen mesos y si tú lo hiciste todo bien puede que obtengas el totem de regalo igual como que es la escuelita la escuelita es igual son diversas actividades evadir npc que con el contacto físico recibes golpes tan solo tienes que evadir por como 30 segundos 40 segundos y pasas a la misión además también están cálculos matemáticos que son una operación ya sea suma de multiplicación y tienes que dar el resultado si eres malo para la matemática hacerlo con el celular o con una calculadora y listo no tienes un mucho apuro más que el tiempo normal que tiene esto después también tienes que proteger a npc de unos monstruos que lo van atacando quiere decir que tienes que aniquilar todos los monstruos y pasar la misión y otros que tan solo tienes que hablar con el npc encontrar la opción adecuada y vas a poder pasar la siguiente misión por último te salen unos fos que más allá no tienen mayor complejidad eso sí que por el nivel que estás te van a salir los monstruos de acuerdo al nivel que tienes así que chicos espero que le haya servido la guía y que estén atentos con los totem por lo menos con los que le expliqué sobre la escuelita y el de samurái antiguo para que lo puedan tener presente y no dejarlo pasar ya que son no salen constantemente dentro del año así que nos vemos gente saludos a todos gracias por la participación en esta semana subió bastante lo que he visto y recibió bastante mensaje muchos saludos nos vemos y vemos gente en otro vídeo bye bye